2. Según los informes de los medios coreanos, el miembro de BTS, Jungkook, se está preparando para debutar como solista a través de un álbum que se lanzará el 14 de julio. Se sabe que el álbum incluirá una pista B-side en inglés y Jungkook llevará a cabo actividades de promoción global para este álbum. 3. Esta información hace que los fanáticos estén extremadamente emocionados y ansiosos por el debut del miembro más joven de BTS. Durante mucho tiempo, los fanáticos han tenido la oportunidad de ver al cantante masculino mostrar su talento a través de proyectos musicales. La estrella nacida en 1997 ha hecho alarde de su voz en repetidas ocasiones no sólo como miembro de BTS, sino también a través de muchas canciones en solitario como Still With You, My You a través de SoundCloud, Stay Alive, escenario de Dreamers en la Copa Mundial 2022, en Qatar. 4. Recientemente, Jungkook también se convirtió en el primer artista solista masculino de K-pop en la década en tener una canción con más de mil millones de reproducciones en todo el mundo. La canción Left and Right, en la que colaboró con el cantante estadounidense Charlie Puth, le aportó este título. Según los expertos, es tarde o temprano que el ídolo masculino alcance un total de 200.000 millones de reproducciones en esta plataforma. Este logro consolida el estatus de Jungkook como un fenómeno global y consolida su reputación no sólo como miembro de BTS sino también como un exitoso artista en solitario. Antes de Jungkook, los miembros de BTS J. Hope, Suga, RM y Jimin lanzaron álbumes en solitario. Los productos musicales de los miembros son bien recibidos por los fans de todo el mundo. 5. Por lo tanto, los fanáticos esperan que el próximo producto musical en solitario de Jungkook no sólo traiga un nuevo hito para la carrera personal del cantante sino también para BTS. Recientemente, Jungkook también se convirtió en el primer artista solista masculino de K-pop en la década en tener una canción con más de mil millones de reproducciones en todo el mundo. La canción Left and Right, en la que colaboró con el cantante estadounidense Charlie Puth, le aportó este título. Según los expertos, es tarde o temprano que el ídolo masculino alcance un total de 200.000 millones de reproducciones en esta plataforma. Este logro consolida el estatus de Jungkook como un fenómeno global y consolida su reputación no sólo como miembro de BTS sino también como un exitoso artista en solitario. Antes de Jungkook, los miembros de BTS, J-Hope, Suga, RM y Jimin lanzaron álbumes en solitario. Los productos musicales de los miembros son bien recibidos por los fans de todo el mundo. Por lo tanto, los fanáticos esperan que el próximo producto musical en solitario de Jungkook no sólo traiga un nuevo hito para la carrera personal del cantante, sino también para BTS.